Hola amigos, hoy estamos finalizando mes de enero de año 2024, ya se nos va prácticamente mañana ya comenzamos con mes de febrero y por lo cual paso por aquí para contarles cómo estamos finalizando este mes en lo que es su clima aquí en Madrid, España. Así es. Para aquellas personas que no saben, me presento. Yo soy peruana, actualmente vivo aquí en Madrid, pues ya voy casi 6 años viviendo aquí y he vivido ya 6 años diferentes. También he pasado ya 6 temporadas lo que es de invierno. Entonces ya tengo mucha referencia de cómo es, por ejemplo, en enero. Pero hoy más me voy a enfocar en contarles, como estamos finalizando en otro video ya les estaré compartiendo también, cómo ha estado todo mes de enero de año 2024. Bueno, hoy pues estamos con un poco de frío a estas horas de la mañana porque la temperatura ha bajado a un grado, no menos, sino un grado y por lo cual ha corrido un poco de aire como cinco kilómetros, pues ha hecho un poco frío. Por eso justamente estoy abrigadísima yo, pero ya está empezando a subir la temperatura, ya más tarde va a estar subiendo hasta 14 grados. Así es. El día de hoy llegará hasta 14 grados. Así vamos a despedirnos este mes de enero de año 2024 con una temperatura de mínimo de un grado y máximo de 14 grados. Así es. Va a salir solcito. Ahorita también está como que quiere salir sol ya. Miren, ahí está. Parecía en la mañana como que casi iba a llover, pero luego pues no, está aclarando el día. Y durante la semana también va a estar un poco las temperaturas manteniendo entre 16 y 17 grados aproximadamente. Miren, así estamos. Por aquí estoy yo cerca Mercadona. Voy a hacer algunas compras. Entonces pues aprovecho también compartir con ustedes. Bueno, para aquellas personas que no saben sobre Mercadona, pues es como en Perú, por ejemplo, Metro, Plaza Bea, Totus, algo así. Pero es una netamente pues marca española. Aquí mayormente pues son fidelizados pues sus clientes de Mercadona a los españoles 100%. Los latinos también, de otros países también, pero Mercadona se identifica más por ser una, digamos un supermercado más española. No sé si a ustedes les gustaría saber cómo están los precios, cuáles son sus productos y todo ello sobre Mercadona. Me gustaría pues saber, me déjanme en los comentarios si ustedes quisieran saber un poco sobre esto. Yo con mucho gusto les voy a compartir. Bueno, mi gente, entonces el día de hoy más que nada pasaba para pues compartirles cómo estaba su clima aquí en Madrid. Hoy 31 de enero de año presente, pues agradecemos mucho este mes. Ha habido emociones encontrados. Ha sido un mes que hemos reiniciado todo, han comenzado los planes prácticamente nuevo. Hemos empezado el año con mentes pues más frescas, con pensamientos distintos y tal vez algunas oportunidades también que les ha abierto este año. Así que agradecemos mes de enero, aunque para algunos tal vez no ha sido como pensaban y yo sé que pues el mes siguiente va a venir recargado de muchas oportunidades. Bueno mi gente, entonces sin nada más que decir, yo me despido. Antes de irme quiero invitarles que se suscriban aquí abajito en botoncito rojo donde dice suscribirse si aún no se han suscrito y también invitarles a mis redes sociales como Chascalis. En todas mis redes sociales me encuentran como Chascalis. Entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós. Adiós.